y si nos vamos a la barra de aquí crees que pasa el guía por ahí por aquí antes habían 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 pero un barco botecito cayuco sabían para llevar la gente un botecito que te lleva al carro un carro le cabe dos carros de juguete también y cuánto cobra por el pase gritarle a los niños porfa que vengan los niños no gritados con tu voz creo que grita más duro que eso y nada sólo decir que salgan los niños para todos los niños que viven aquí salgan que les traemos juguetes hasta el eco le escuchó por allá que es el parlante si si habla pues hablar querida hablar pero como se estaba a descartar agotamos así la encantadora de perros cuando niños viven acá mamá y no la puede despertar y sólo no hay más niños en la otra casa no en la otra casa hasta allá si venganse con sus niños traigan los niños les traemos juguetes a regalar juguetitos para los niños como aquí se siente fresco va será por la manglera si están dormidos les vamos a despertar hola que nos enojen hola que nos enojen hola que nos enojen hola si los niños están dormidos despiértense ya son las 12 ya hora de almuerzo niños despiértense como le gusta que le va a costar estar cuidando al niño tierno ah no es que no son tiernitos son grandes no ella dijo que estaba tiernito ah tiernito es ah pues no siga dormido es que no va a ser bumper si porque no soy mamá no es que yo pensé que era un niño o un niño grande pensé yo ah pues no niño siga dormido siga dormido si lo vas a despertar pues si es la idea para que vengan por sus juguetes pero es que hoy no hay día de recibir si hay más niños como se llama aquí el tope del embarcadero la punta si hay más niños aquí en la punta venganse les traemos juguetes juguetes son como 4 4 son viejo estás seguro 4 niños que viven aquí allá viene un niño de brazos ya ves venganse tengo que escuchar tanto eco aquí viejo por que hola se escucha fuerte tiene más volumen que las bocinas a todos los niños del tope les traemos un juguete a regalar de parte de El Salvador 4K hola ruego a la niña a alguien de la niña para que despertes ya sé quién lo vamos a poner a todos los niños y 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 niña niña ya ve cumplimos la misión de despertar la verdad hay ya le he mandado ya le he mandado sí el niño falta cumplimos la misión de despertarla así los lagartos buenos días papá venga venga una islita una islita y y y y y a donde lo veo a donde no veo que tienen a los trapos rojos mancha y para que le han puesto no hay donde asustan mamá pero no vino la alejandra y la norma si es normal usted puede ver en cualquier lado claro es que la salga falta llevarla ya la manglera sí por acá pero un día de difuntos pero a chiquilín se le gusta eso pero si la vamos a hacer chiquilín no preocupe después de un rato dijo que sí bueno un gusto adiós se cuidan